hola bienvenidos a nuestro canal cocina con la memoria el día de hoy les traemos un nuevo vídeo el día de hoy nos vinimos a cortar unas verdolagas o aquelitis a ver qué encontramos porque ahorita la economía está bien difícil y vamos a ver qué nos podemos encontrar ya si nos encontramos unos nopalitos pues también también cortamos unos ahorita le seguimos pasando oigan cómo seguían las chicharras no sé si se acuerdan y está bien nublado ha llovido como dos días o tres seguidos ya se está poniendo el campo bien verde miren ya andamos cortando nopales miren qué tiernitos están y están bien tiernitos vamos a empezar a cortar nopalitos miren esto también qué buenos están y es que con lo que ha llovido ya se pusieron muy buenos ya han salido bien muchos mira cómo están saliendo mucho chiquitito mira aquí tenemos para comer muchos días esto nos vamos a dar chance de que crezcan mucho más y después de esto siguen saliendo más miren estos también son que ya vienen bien muchos chiquitos van saliendo como en camaritas si entonces si eres así si te gusta el campo puedes estar viniendo echándote tu vueltita y vamos a tener recursos por mucho tiempo si ahorita le vamos a pasar también vamos a cortar brodolagas y quelites miren amigos por aquí ya nos encontramos unos quelites y están bien buenos verdad y también bonitos ya están grandecitos grandes pero bien tiernitos estos son espero les gusten platíquenos si los han cocinado y cómo los han cocinado si como los han probado nosotros los cocinamos de muchas formas pero miren hay muchísimo y para hacer cargas esto nomás en un pedacito imagínense los montes completos si ya están saliendo bien muchos miren los nopales ya cuántos llevamos nomás como unos tres nopalitos que hemos cortado ya llevamos una cubetita para hacer como calditos nopalitos guisados pico de gallo todo eso te quedan bien buenos si déjenos tus recetas a ver cómo los hacen y si los conocen si ahorita le seguimos pasando miren esas son las verdolagas verdad también vamos a llegar bien buenas ya están bien buenas palmole con costilla con huesos caldito de quesadillas asadas si quedan bien buenas si bien fácil miren ahorita en la ayer en la mañana fuimos al mercado no hombre bien caras que las dan verdad sí y aquí los montes llenos son gratis gratis ahorita vamos a continuar y vamos a ver si llenamos unas dos bolsitas miren amigos que chulada de nopal estos nopales están súper ricos no se imaginan esta es otra especie hay muchas especies aquí vemos como unas ocho o diez especies que hay hay unos nopales bien buenos más que hay unos que tienen menos espinas miren si si miren ya también bien tiernitos por ahí más escondidos mira ahí hay otro no hombre es una chulada de nopales miren amigos como andan los perritos bien contentos cazando según ellos están como queriendo cazar un lagartijo o un conejo sabe que miren amigos los rodoncitos llevan su bolita de de que será de popó de vaca de estércol es como estércol ¿verdad? si pues si es la popó de vaca ¿no? si miren que curiosito como hacen su trabajo y por acá andan un hormiguito también bueno amigos por ahí ya terminamos de cortar lo que veníamos a cortar y de cortar los nopalitos y de juntar verdolagas y quelites miren ya llevamos una bolsita de verdolagas que son bastantes para una comida y también una de quelites no sacas unas tres comidas dos o tres ¿verdad? si yo tenía más ganas de quelites con nopales a ver si hacemos la receta y se las pasamos también quedan bien ricos las verdolagas también con costillita y con huesito ¿verdad? con caldito o chilito es algo muy nutritivo y muy natural y lo principal de todo es totalmente gratis espero y nos apoyen si no se han suscrito suscríbanse recuerden que no cuesta nada y si tenemos la oportunidad les vamos a pasar la receta si denle like compartan hasta la próxima gracias gracias